¿Qué tal? Llegamos a las 11 y 44 minutos de la mañana. Nos vamos a meter de lleno en el turismo vacacional, en un sector en auge en Marbella. Y vamos a hablar precisamente del alquiler de larga temporada que está experimentando en la ciudad. Pues una problemática muy particular que vamos a desarrollar con Katy Carrasco, y es la gerente de Marbella School. Muy buenos días. ¿Qué tal Eva? Bienvenida. Y con Teresa Jiménez de Marbella Real Estate. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, la venta de vivienda está experimentando, siempre lo decimos, un momento muy bueno, y el alquiler tiene una demanda exponencial, el de larga temporada. Y ahora el problema es que faltan viviendas, ¿no? El acceso a una vivienda se ha encarecido y hay muy pocos inmuebles, ¿no? Efectivamente, Eva, claro. Claro. Se junta también nuestra ley, la ley española que tenemos, que evidentemente, claro, tienes que tener muchas garantías de la persona que vas a meter en tu vivienda. ¿Y qué ocurre? Que después sí dejan de pagar, como la ley no ampara a los propietarios, y de aquí a que salga la resolución del juez de que los puedan echar, tienes que seguir pagándoles la comunidad, la luz, el agua, pues entre una cosa y otra estamos hablando de un año, un año y medio. Entonces, eso da mucha incertidumbre a lo que es el propietario. Por lo tanto, bueno, pues Teresa, nosotras colaboramos juntas, debido a que ella está muy especializada en el alquiler de larga temporada, y nos puede comentar un poco cómo ha habido este incremento de precios que estamos teniendo en Marbella y la dificultad de conseguir un alquiler de larga temporada. Desde el año 2021 ha sido un ascenso brutal, lo que ha habido continuamente, y para haceros una idea, el precio de alquiler por metro cuadrado, por ejemplo, en la zona céntrica de Marbella, está a 15 euros y medio, metro cuadrado. Ya si nos vamos a Puerto Banu, urbanizaciones a 16, 17, 18, dependiendo ya también. Tiene razón, Katia, en cuanto a que la ley protege mucho al inquilino, frente al propietario, y eso condiciona mucho al propietario a sacar su apartamento o su casa al mercado. Ahora hay una escasez grandísima de inventario en cuanto a ventas, alquileres y a todo. Pero es que, ¿cuánto ha sido el incremento de población en cuatro años? Ha sido altísimo. Desde el 2010, el experimento de más, más, más población no ha parado de aumentar año a año. Entonces tenemos casi, yo creo que de los años 2000 a hoy, un 43% más de población en la costa que se queda. No estábamos preparados para ese número de vivienda en alquiler. Claro, dices ahí mucho miedo por parte del propietario de poner en alquiler una vivienda y que tarde, como dices, dos años en recuperarla, año y algo, cuando a lo mejor la estás pagando de esa manera, con el dinero que recibes del propio alquiler. ¿Esto cómo se podría gestionar? Estamos viendo también muchas viviendas que se venden incluso con el inquilino dentro, esa reducción de precios precisamente para deshacerte de un inmueble que está ocupado. Eso es muy problemático, ¿sabes? Eso, mucha gente, de hecho, conozco algún caso muy cercano y es problemático porque, claro, el inquilino que hace la ocupación está muy informado de sus derechos. Entonces, si tienen niños y no tienen ingresos suficientes, están en precario, no puede echar a nadie en precario. Muy difícilmente el juez va a sacarlo. No es que los vaya a dejar para siempre, pero sí les va a dar un tiempo, que siempre para el propietario es mucho y para el inquilino muy poco. Y eso va a ocurrir. También hay un problema. La gente no hace los contratos bien. Cree que cualquier papelito, con los nombres y apellidos y cuatro condiciones, ya está. Y no. Cuando tú vas a hacer un contrato de cinco años, porque son cinco años y si todo va bien, hasta seis, incluso si es sociedad, hasta siete, debes de tener un modelo de contrato que te ampare. Hay gente que viene y dice, quiero subir el IPC. Es que tu contrato no lo recoge. Necesito el piso para mi hijo. Es que tu contrato no lo recoge. Hay un montón de cositas que tiene que recoger el contrato que no se recogen. Yo pienso que esto cambiaría cuando hubiese un número regular, no sé, de cuántos meses, de dos meses, de tres meses, que el inquilino no pagase y que se pudiese instar a que se marchase con menos follón. Un follón. Realmente yo no soy jurista, no puedo decirte cuál sería el articulado de la ley, pero sí que es verdad que se necesitaría para proteger al propietario otra serie de normas. Efectivamente, y es lo que estaba comentando también Teresa. Es muy importante saber qué tipo de documentación cogen los propietarios. O sea, no solamente es la declaración de la renta, el contrato de trabajo, verificar si está exactamente trabajando en el sitio donde lo está diciendo. Ellos están muy especializados en ver papeles y saber cuáles los papeles son reales y cuáles algunos, porque hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de estafas. Entonces volvemos otra vez a reiterar el tema de utilizar unos profesionales a la hora de llevar alquileres es muy importante. Cuidado que se están dando también los subalquileres. Entonces tú alquilas efectivamente una villa, concretamente a mí me ha pasado una clienta que el juez licitaba y hacían el desahucio hace dos días y ahora han llegado y es que esa persona la ha subarrendado. Entonces volvemos otra vez a empezar. Y claro, la señora sigue ahí, teniendo que pagar su comunidad, su agua, su luz y a ver después cómo le dejan la villa. Entonces, es también lo que te comentaba Eva cuando estábamos hablando del nuevo decreto de la Junta Andalucía. Yo abogaba que iban a delimitar un poco más el tiempo del alquiler vacacional. Un tiempo de un alquiler vacacional es, si lo quieres alquilar, pues por lo menos deberían haber puesto seis meses a un año que dedicas la vivienda a un alquiler vacacional, aparte de lo que estuvimos hablando de las calidades. Pero no que cada uno pueda decidir lo que quiere alquilar vacacionalmente, porque claro, se encuentran muchos trabajadores, familias, jóvenes que vienen a trabajar en Marbella que les dicen de septiembre a junio. Y ahora de junio a septiembre, ¿qué es lo que hacen estos señores? O estas familias que tienen que trabajar. Entonces, ahí debería haber habido una regulación a nivel de tiempo. Y lo que yo hablaba con Teresa, de hecho muchas veces ella me llama y me dice «Cati, es que este apartamento me lo quieren poner como alquiler vacacional, pero este apartamento es más bien para larga temporada». Y a mí me pasa lo mismo. Y yo se lo digo a los propietarios, señores, que si hacemos cuenta en función de la ubicación que tiene su vivienda, de las calidades del barrio tal, ¿usted le va a salir más rentable alquilarlo? Claro, eso te iba a preguntar. Muchos piensan que de corta es un dinero más rápido, más inmediato. No, para nada. Pero claro, ¿qué resulta más rentable al final, al cabo de los meses? ¿El de larga o el de corta? Depende. Exactamente, es lo que te estábamos comentando. Depende, depende si una corta temporada tiene que tener ciertos servicios alrededor, la playa es muy importante, que tenga cocina, las vistas. Y el mantenimiento también. Efectivamente, la calidad que tenga la vivienda, etc. Están habiendo en barrios de la Plaza de Toros que están alquilando una habitación con baño a compartir en 700 euros. Es que ya estamos yendo a locuras. Pero claro, es que en una Plaza de Toros no estamos hablando de un alquiler vacacional. Estamos hablando de un barrio. Y si ahí está que entramos nosotras y hemos hecho muchas veces números, nos hemos dado cuenta y yo le he dicho, Teresa, dile a tu cliente que lo ponga en larga. No le va a compensar. ¿Por qué? Porque si junio, julio, agosto y septiembre, ok, alquilamos todo. Pero Marbella después hay más y en el centro hay mucha oferta. Por lo tanto, es una pena, Eva, en el cual esta ley es lo que siempre hablamos Teresa y yo y decimos hay que ver si simplemente con ciertas pinceladas podríamos regular este mercado y hacerlo más asequible para lo que es tanto ciudadanos como turistas en Marbella. Y se sacarían rentabilidades buenas. Y además, efectivamente, todo muy profesionalizado, limitado, con contratos de alquiler en condiciones y claro, también con una ley que ampare a un propietario. O sea, hay que estudiar cada caso. No es que todo inquilino sea malo. No. No, pero claro. Tengo inquilinos de 15 años, de 20 años, pero son apartamentos, son casas que se han puesto en ese plan para alquilar larga, larga temporada, mientras que el inquilino sea bueno, cumpla y se pueda actualizar el precio, no hay ningún problema. El problema es que hay gente que lo pone para un determinado tiempo, tres meses, tres años, dos años, y luego quiere que se vaya. No, la ley no se lo permite. Es un momento que no te conviene. Entonces, claro. Dices, el miedo a la ocupación es el número uno para decidirse, a lo mejor, por una corta temporada, pero ¿no puede el propietario blindarse de alguna manera con determinados seguros que te amparan también si esa persona, por ejemplo, deja de pagar? Sí, pero el seguro es el que te tiene que decir si tu inquilino lo asegura, es asegurable o no. Claro, ellos se encargan de hacer ese castro. Claro, es que no aseguran al propietario, aseguran al inquilino que te va a pagar. Entonces, claro, yo el verano pasado fue un poco mal, en el sentido de que me trajeron muchísima documentación, gente para alquilar cosas, y en algunos casos pues era todo falso, todo falso. Entonces, si yo lo mando al seguro, el seguro me dice, comprueba, porque tiene sus formas para comprobarlo. Pero había, me acuerdo, un chico que vino, que por su edad me pareció muy curioso que ganara 5 mil y pico euros mensuales en nómina. Entonces, cuando vi dónde era su empresa, estaba ubicada en un apartamento en Nueva Andalucía. A qué se dedicaba la empresa era publicitaria. Entonces, la categoría que tenía además era auxiliar. Y entonces, empezamos a tirar y dijimos, aquí esto no cuadra. O sea, luego era el primo que le había hecho una nómina que no sé qué, en fin, no puede ser así. Pierden muchísimo tiempo con ese tipo de cosas y la gente además se enfada. ¿Por qué le tengo que dar a usted toda mi documentación? Es que sin ellos no podemos llegar a ninguna parte. O como hoy te he comentado, una pareja que me ha encantado, pero acaban de empezar a trabajar, no le dan seguridad económica al propietario. Yo no puedo poner las manos en el fuego ni por ellos ni por nadie. Supongo que serán unas bellísimas personas, porque parece serlo. Pero claro, una cosa es parecer y otra ser. Y ese es un problema. Y ahora llega esa época en que empiezan a llegar gente a trabajar. Claro, porque se están abriendo todos los chiringuitos. Todo lo que es... Todo, todo. Todo lo que es... Sí, se necesita más personal de cara a la semana santa. Claro, entonces necesitamos gente trabajadora. De hecho, aquí, como siempre decimos, trabajamos todo. Pero necesitamos en un momento que ellos puedan tener un sitio digno donde puedan acceder y puedan realizar su vida y tengan su independencia. Ojen está completo. En Ojen no encuentras nada. La gente se está yendo a vivir a Monda, a Coim, a Algeciras. Inclusive la línea y Algeciras. Y van y vienen todos los días. O sea, es una locura. ¿Qué ocurre? Que sí que si tuviésemos más suelo o más vivienda social, yo considero que eso sería una solución magnífica. Pero claro, una vivienda social también regulada. Es decir, ustedes acceden a esta vivienda y esta vivienda es para ustedes. No como en casos que hemos visto que después se han alquilado. Sí, sí, sí. Es complejo, Eva. Es complejo, pero realmente no es... Hemos pasado de... ¿Verdad, Teresa? Antes era más bien... Predominaba el alquiler de larga temporada. Al vacacional. Al vacacional. Y ahora de pronto es vacacional. Y a mí en la oficina, yo sigo recibiendo gente y me dice, no, no, es que yo te lo doy para junio, julio, agosto, septiembre. Y digo, mire usted, yo para ponerle su apartamento en funcionamiento, estamos hablando de tres días de trabajo mínimo entre las fotos, descripciones, limpieza, calidades, todo lo demás. Y digo, y yo no voy a dedicarme en la temporada alta, alta, a sacarle cuando estamos todos debordadísimos. Esto tiene que haber una regulación, que por eso yo pensaba que este decreto famoso, digo, pues ahí, lo va a echar un cable y así también... Para darle un impulso. Claro. ¿En qué proporción hay más alquiler de corta temporada que de larga? ¿En cuánto nos estamos moviendo? Yo creo que la proporción de larga puede ser un 15%, un 18%, aproximadamente. Es muy pequeña. Muy pequeña. Sí, la gente tiene la idea de que todos los apartamentos están en puestos en corta. Y no, no es así. Hay muchos apartamentos cerrados por el miedo que tiene la gente a que se le quede un inquilino. O a necesitar la casa porque la tiene que vender o lo que sea y no puede ser. Entonces, en muchos casos incluso prefieren vender antes que seguir alquilando. Y de hecho, Teresa, por eso nosotros, la máxima estancia que puede estar un inquilino con nosotros son 28 noches. Claro. Más de 28 noches, si quiere seguir con nosotros, cambiamos a otra vivienda y después podemos volver a esa vivienda. Pero como me pase ya de las 28 noches, ya ni la policía ni la Guardia Civil no nos pueden hacer nada y además no lo dicen. No podemos ayudaros. Es verdad. Y ya tenemos el problema en casa. Bueno, de entrada hay que hacer las cosas bien. Hablabais de estos contratos donde muchas veces se dejan las cosas a lo que pueda pasar. Y evidentemente nos podemos encontrar con escenarios, al final, sorpresa y bueno, que nos traen muchos quebraderos de cabeza. Así que bueno, veremos cómo va el verano, cuáles son las demandas y los problemas que nos vamos a ir encontrando desde luego por el camino. Muchísimas gracias a las dos. De nada, a vosotros. A ti, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a marchar ahora al Teatro Ciudad de Marbella porque recientemente tuvimos una obra de teatro infantil, en este caso de la compañía Leandre Clau. Vamos a verlo. 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 Pues mira, somos una compañía de locos, payasos. Hacemos teatro sin texto, teatro gestual y buscamos un terreno entre medias entre el humor y la poesía en el teatro del absurdo y es ahí donde nos colocamos y venimos girando por medio de Europa con este espectáculo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Muchas puertas y muchas llaves y muchos misterios venir. Vamos a verlo. 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 Bueno, esta fue la actuación del pasado fin de semana y este tenemos otra batería también de actos, de eventos que ya os iremos contando a lo largo de los próximos días. Hablábamos del alquiler vacacional, de qué ha sucedido a partir del COVID y ahora nos vamos a centrar en el aspecto sanitario, que también ha cambiado mucho el panorama. Bueno, pues lo vamos a hacer con Paqui Barrero, de Gran Marbella Consulting. Paqui, bienvenida. Muchas gracias, Eva. Bueno, encantada de que estéis con nosotros. Sí, estoy aquí en familia. Yo aquí me siento muy cómoda siempre. Bueno, el COVID desde luego cambió nuestras vidas en muchos aspectos y cómo nos relacionamos, bueno, entre nosotros mismos, con nuestras viviendas, cómo nos cuidamos y cómo nos sentimos, y la medicina también ha cambiado mucho. Es cierto que el panorama ya estaba algo saturado, pero a partir de aquí, ¿qué es lo que fue pasando? Lo que ha pasado principalmente es un exceso de demanda a la hora de los servicios, tanto públicos como privados. Estábamos acostumbrados, como has dicho, a ver una saturación o a sentir y percibir una saturación en la sanidad pública y no tanto en la privada. Lo que sucede ahora es que esa presión ya no solamente la sentimos y la percibimos en la sanidad pública, sino que se ha trasladado a la sanidad privada y de forma muy abrupta. El problema además es que la tendencia es que siga aumentando y las soluciones son un poco complejas. Esa es la situación principal. Siempre se añade el hecho de que falten especialistas. Es cierto que si quieres ciertas especialidades como dermatología, pues es un calvario pedir una cita, pero hasta por privado. Aunque ya ni sanidad pública ni un seguro privado de salud, sino pagando lo que tengas que pagar y no encuentras o tienes una lista de espera de diversos meses. Entonces, cuando hay una urgencia y tienes además un problema que no sabes qué tienes, cómo resolver, pues necesitas acudir cuanto antes al especialista. Y esto está provocando mucho desasosiego en el sistema. Hay situaciones que no se entienden muy bien. En Marbella se van a ir ampliando. Poco a poco este año vamos a tener varios centros de salud nuevos. Luego es cierto que la medicina privada está invirtiendo muchísimo en Marbella, pero es verdad que la población también ha ido creciendo. La residente, la que viene de vacaciones y al final es difícil responder a todo esto. Ahora mismo yo lo veo colapsado y con mucha dificultad para resolver. Es que es verdad que la demanda no solamente porque hay más afecciones, es cierto, dolencias que incluso son psicológicas, que afectan, se psicomatizan y acabamos recurriendo más a los especialistas, sino el hecho de que la población permanente ha aumentado muchísimo. Creo que el censo de los británicos había incrementado casi un 30%, que es mucho. Y luego el periodo estival antes duraba, yo creo recordar, de junio a septiembre, octubre, pero es que ahora ya el otro día fui al casco antiguo a dar una vuelta y dije, madre mía, esto parece que estamos en junio. Y era un mal día, que estaba casi lloviznando y gris. Pero mal día para nosotros. Para nosotros, sí. Y estaba todo repleto, repleto. Lo sigues sintiendo también en el tráfico. Antes, esta época, pues se encontraba mejor un aparcamiento o el tráfico era más fluido. Pero, bueno, Marbella, creo que la Costa del Sol en general y la provincia de Málaga... Es muy apetecible, obviamente. Sí, mucho. Tenemos otro problema, la falta de especialistas. Venir a trabajar a determinadas zonas de costa es caro, con lo cual los profesionales deciden irse a otros puntos que les resulte más rentable, ¿no? Sí, y es además una cuestión que nos pasa a todos los sectores. Yo llevo un par de años intentando encontrar personal para cubrir ciertos puestos en el despacho. Y, al final, es un problema acuciante. Te pasa también en la restauración, en otro tipo de actividades. Pero, claro, el tema no es lo mismo dar un servicio de atención en seguro que la sanidad, que yo creo que es lo más delicado, ¿no? La salud es lo más importante que un ser humano puede llegar a tener. Y no tener la capacidad de resolver, porque no hay especialistas, pues es frustrante y eso genera mucha incertidumbre. Si aquí los sueldos no son acordes, porque partimos de la base que quizá tendremos que replantear que se le paga a un médico, ¿no? Es una de las profesiones más importantes que tenemos. Y, además, que es que estudian muchísimo tiempo, que es que tienen una nota de corte altísima. Entonces, debería ir un poco más acorde. A veces tienes clientes que necesitas ver sus nóminas o sus rentas y dicen, de verdad. O sea, de verdad. Pues partiendo de esa base, que es algo endémico que creo que está en todo el territorio nacional, pues con esas mismas condiciones aquí en Marbella, que ya, pues como han hablado Katy y la compañera, Teresa, ¿no? Sí. Sobre este asunto es muy complicado. ¿Quién se viene a vivir aquí cobrando mil y poco de euros? Sí, claro, no puedes pagar esa vivienda, ¿no? Y hablábamos siempre, bueno, siempre lo hacemos, del sector de la restauración. No se encuentran camareros, no se encuentran, bueno, pues personal que trabaje precisamente en hoteles, restaurantes. Pero de la misma manera, tú dices, bueno, es que yo tampoco los encuentro, ¿no? Con lo cual es algo generalizado, no solamente del sector servicios en general, ¿no? En general. Pues que vengan profesionales y que residan aquí en Marbella o en el área de influencia al final, ¿no? De este tema has hablado en Madrid, precisamente, de la evolución post-Covid. Porque esto preocupa y mucho, hay que tomar medidas. Sí, ha sido muy interesante, he disfrutado muchísimo, más allá que es un tema que me apasiona. Y he tenido esa suerte, pues ser invitada en IFEMA por Inese, que es quien ellos organizan la Semana del Seguro cada año. Y allí, pues, nada, se reencuentran tanto compañías como corredores, como pequeñas asociaciones que están inmersas en el mundo del seguro. Y el tema que me pidieron a mí para hablar fue justamente este, ¿no? La evolución de la salud desde la época COVID hasta ahora y con previsión de futuro. Y la afectación de esta evolución al seguro privado. Y, a fin de cuentas, pues, al cliente paciente, que es quien recibe la prestación y el servicio, ¿no? Y sí que fue muy interesante, la verdad. Los seguros han experimentado también un incremento, esto es lógico, cuanto más demanda, pues más caro también es, ¿no? ¿Vosotros qué proponéis en este sentido? ¿Por dónde debería pasar la solución? Uf, hay muchas cuestiones que se deberían valorar. Y, además, es algo que desde nuestra empresa llevamos denunciando hace tiempo y pensábamos que iba a suceder lo que está sucediendo. Y creo que todavía lo peor no ha llegado. ¿Que no ha llegado lo peor? Yo creo que no. Yo creo que no. Partiendo de la base de que hay una cuestión de responsabilidad en cada uno de nosotros, si estamos incrementando los precios en el sector seguro para sostener y mantener una estructura para poder pagar más a los hospitales y médicos y cubrir también el IPC y el IPC médico, que es superior al IPC. Y luego hay una incursión de compañías nuevas cobrando 17 euros por persona al seguro de salud y los hospitales acceden a atender a esta oferta, pues entonces, ¿qué solución estamos dando? Si estamos intentando pagar por un lado más para mantener una estructura correcta y luego estamos aceptando todo tipo, todo vale, al final todos estamos pagando las consecuencias. Más allá que siempre yo, yo siempre le digo al cliente, el uso es responsable de unas urgencias. O sea, no podemos tener un tiempo medio de espera en unas urgencias ocho horas. Si realmente lo que tienes es un dolor de estómago, pues puedes aguantar. Pero si tienes algo serio, algo grave. Exacto. No es una cuestión de... Hay cuestiones que son realmente importantes y otras se pueden resolver en el especialista de turno. ¿Qué pasa? La pescadilla que se muerde la cola. Si yo sé que por urgencias me van a atender en ocho horas, pero el especialista me va a dar cita en tres meses, ¿qué hago? Pues me voy a urgencias y lo resuelvo como puedo. Esta es una parte importante de toma de responsabilidad de todos. Yo creo que tendrían que ponerse de acuerdo hospitales, la sanidad pública es un tema aparte, porque es bastante más compleja, pero en la sanidad privada deberían plantearse los baremos, deberían replantearse los precios, las atenciones y servicios que damos. Y desde Gran Marbella Consulting siempre hemos dicho que la sanidad debe ir evolucionando de una sanidad que es totalmente reactiva a la inclusión de una medicina más preventiva y proactiva. De hecho, he de decir que hace años tuvimos el orgullo del primer asegurado que fue intervenido en próstata por el láser verde, fue un cliente de Gran Marbella Consulting. Y esto fue porque me tiré durante meses convenciendo a la compañía que es cierto que la prestación de la intervención, por ejemplo esta, de la próstata, por láser verde es más cara de entrada que la tradicional. Pero luego el tiempo de recuperación, de estancia en el hospital, de menos problemas que pueda tener... Te va a salir más barato. Absolutamente. Y luego mejoras la calidad de vida de esa persona. Entonces eso también lo debemos tener en cuenta. Hay una responsabilidad social en lo que hacemos. No todo es dinero, no todo es negocio. Está claro, la sanidad no deja de ser un negocio. Pero debemos tener en cuenta que es un negocio que afecta a las personas. Y de la manera que hemos dicho, lo más importante que tenemos. Sí, pero es una vía en la que no se trabaja, en la prevención, cuando es fundamental. Y al final, si lo miramos solo en términos económicos, siempre es rentable. Sí. Y va a haber una revolución, yo creo. Sí. La incursión de la medicina regenerativa, cómo están avanzando los estudios de epigenética y cómo se aplican a cómo prevenir en cuestiones de cada uno determinados tipos de cáncer. Todo esto va evolucionando muchísimo. También es cierto que se están incluyendo en las pólizas medicinas alternativas o preventivas, los chequeos para evitar un cáncer de útero o el de próstata o el de mama, que antes no se consideraban siquiera. La psicología. Creo que es muy importante ver al ser humano desde una complejidad que tenemos, que es holística y global. Y que si tratamos también o atendemos la parte emocional, pues las dolencias creo que serán menores. Y el hacer uso o empezar a educar sobre la telemedicina, que es algo que van incorporando poco a poco. Algunas compañías incluso ya lo dan como un servicio gratuito. Y en vez de ir a unas urgencias, pues vamos a utilizar la telemedicina, que de verdad que es maravillosa. No tienes que moverte ni de tu casa. El servicio es inmediato. Te pueden prescribir incluso la medicación que necesitas. Y hacemos un uso correcto de los especialistas de las urgencias. Creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena para que todo esto mejore, porque la congestión que tenemos actualmente es nefasta. La situación es muy complicada. Si tenemos un seguro, Paqui, que nos recomendarías, porque a veces nos cambiamos cuando nos suben el precio de una manera bastante abrupta, entonces decimos, bueno, nos vamos. Pero dices, deberíamos tener en cuenta muchos aspectos que van a mejorar. Nuestra calidad de vida, nuestro servicio. ¿En qué nos deberíamos fijar y por dónde pasa ahora? ¿Cuál sería la mejor opción? Primero, en ser honestos con nosotros mismos y saber qué tipo de dolencias hemos tenido ya. Porque si nosotros caemos en manos de algún asesor, vendedor de seguros, que realmente uno tenga experiencia o lo que sea, y no nos asesora bien, muchas veces que se produce que anulamos la póliza que tenemos actualmente y luego no nos aceptan o tenemos una serie de condicionantes en la siguiente póliza que pretendemos tener, pues estamos en un problema importante, porque no siempre nos permiten volver a la póliza anterior. Con lo que si tenemos algún tipo de dolencia, ojo, la gente muy alegremente dice, no, te preocupes, te quitamos las carencias, ya está todo resuelto. Una cosa son las carencias, que es el tiempo que tú debes utilizar o debes tener para utilizar un servicio de la compañía. Y la otra, bien distinta y más importante, es la preexistencia. Que si yo, por ejemplo, tengo una diabetes ya diagnosticada, no me voy a poder cambiar. O si tengo un tipo de hernia en la lumbar, voy a tener que renegociar condiciones con la compañía actual o con la próxima. Y luego a la hora de cambio, siempre de verdad, o sea, si es que la salud, tenemos que ir a lo mejor. Encontrar compañías que nos den, para mí lo más importante, una cobertura vitalicia, que si las cosas no van bien o no somos ya rentables, no nos puedan anular la póliza. Son muchísimas cuestiones que no somos conscientes que debemos tener en cuenta, que a veces pensamos, no, mi compañía funciona bien porque yo voy a la especialista, me he operado de apendicitis, todo perfecto. Es que eso lo hace cualquiera hasta casi la de 17 euros al mes. Es cuando tenemos una enfermedad grave, cuando algo se complica, cuando tenemos un accidente que necesita unos recursos como un prótesis determinada de cierta calidad o tratamientos muy específicos e innovadores, ahí vamos a ver las diferencias. Y para eso estáis vosotros, los profesionales, para recomendar cuáles son los seguros más interesantes y, bueno, desde luego, el de salud es uno de los que más te gusta, ¿no? A mí me apasiona. Desde hace muchísimos años creo que es un seguro que te acerca muchísimo al cliente, que forja una relación pues muy profunda, duradera y que, como es un seguro que tiene una probabilidad de sinistro muy alta y es un sinistro muy delicado, francamente, he de decirte que muchos de mis mejores amigos empezaron siendo clientes del seguro de salud, al final les acompañas en todo el proceso, estás con ellos y se crean relaciones muy especiales. Así que sí, me encanta, me encanta y seguiremos trabajando. Bueno, ya habrá muy necesario. Paqui, muchas gracias por visitarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. No te pierdas tanto. Nos vemos pronto. Gracias. Ahora vamos a marcharnos al vivero de empresas porque esta mañana se ha presentado otra nueva iniciativa, en este caso Generación Digital en Pymes. Pues muy buenos días y muchas gracias por su presencia, tanto asociaciones de empresarios, emprendedores y medios de comunicación. En esta rueda de prensa vamos a presentar un programa llamado Generación Digital Pymes, un programa completamente innovador que vamos a realizar colaborando junto con ESIC, Business and Marketing School. Y es por ello que me acompaña en esta mesa por un lado Luis y también Fernando Martín Ortega, director de EIG ESIC y Campus de Málaga. En unos momentos les cederé la palabra para que nos cuenten un poco el detalle de todo este programa, pero también me gustaría agradecerles personalmente la visita y sobre todo la presencia en esta rueda de prensa de hoy. También me gustaría darles unas pinceladas antes de cederles el uso de la palabra para explicar en qué consiste este programa tan innovador, un programa 100% subvencionado por la Unión Europea, un programa que va a servir para la transformación digital de las pymes de Marbella y también sobre todo para romper con la brecha digital que nos encontramos actualmente. Es un programa en el cual personas que forman parte de equipos directivos de diferentes empresas van a formar a directivos de empresas de Marbella con el objetivo de que puedan recibir una serie de mentorización y también un acompañamiento para que cada uno de estos directivos sea capaz de llevar a cabo la transformación digital en sus propias empresas. El programa va a tener una duración de tres meses en total 150 horas de formación que se distribuyen en 100 horas formación online 40 horas de formación presencial y 10 horas de mentorización como comentaba anteriormente. Los destinatarios van a ser personas que formen parte de la dirección de empresas es decir directivos también mandos intermedios así como cualquier perfil enfocado dentro de la empresa en lo que es la transformación digital. Y uno de los requisitos es que sean pymes es decir empresas que se encuentren entre 10 y 249 empleados Por último me gustaría añadir que la digitalización es completamente fundamental en la era actual la tecnología cada vez se está haciendo más imprescindible y más relevante en todos los aspectos de la vida incluido también en los negocios y es por eso que les ofrecemos un programa innovador un programa dirigido a pymes de la ciudad en el cual se les va a ofrecer todas las herramientas digitales avanzadas sobre todo para mejorar su eficiencia y también expandir el alcance que puedan tener en el mercado creo que no solo es una oportunidad empresarial de cada una de estas empresas sino además una oportunidad de futuro para la ciudad una oportunidad de un futuro más innovador más competitivo y también más sostenible quiero comentaros brevemente qué es ESIC y cuál es nuestro papel en este programa ESIC no sé si lo conocéis pero es una escuela de negocios con casi 60 años de tradición en España en Málaga en concreto lleva 25 años impartiendo formación especializada en empresa lo hacía de manera directa hasta el mes de septiembre del año pasado y a partir del mes de septiembre del año pasado lo hace a través de una escuela de negocios también de larga tradición EIG que es una escuela de negocios afincada en Granada desde hace 30 años desde hace 20 en Granada ESIC tiene una alianza con EIG a través de la cual en las instalaciones de EIG se imparten las titulaciones de ESIC este mismo acuerdo esta misma alianza se ha hecho extensiva a toda Andalucía a través de los campus de ESIC de Málaga y de Sevilla y ahora mismo EIG cubre en exclusiva la formación empresarial en Andalucía impartiendo los programas de ESIC con la misma metodología los mismos profesores las mismas titulaciones exactamente el mismo método que ESIC lleva desarrollando desde hace 59 años para mí es un honor estar aquí presentando este programa ahora Luis dará los detalles técnicos de su contenido pero si me gustaría transmitir que este programa poder contar con este programa es un auténtico lujo este programa está diseñado a conciencia con los últimos contenidos que permiten a las empresas avanzar en su proceso de digitalización como bien decía Alejandro la digitalización hoy es algo obligado las empresas a corto plazo van a tener una supervivencia complicada si no se digitalizan los modelos de negocio han cambiado esta adaptación es imprescindible para poder sobrevivir en el mercado tan competitivo en el que desarrollamos hoy todas las empresas nuestra actividad y el paso por la digitalización es un paso necesario ¿por qué las empresas no se digitalizan? pues en la mayoría de las ocasiones por desconocimiento no saben lo que tienen que hacer cuál es el camino que tienen que andar cuáles son los pasos que tienen que dar en este caso a través del programa diseñado por ESIC la empresa como única protagonista va a poder desarrollar su propio plan de digitalización a lo largo del proceso una vez que están inmersos en el programa generación D son sus propios directivos los que ayudados por los mentores que ESIC pone a disposición del programa van a acabar después de todo el camino por el que tienen que transitar a lo largo de la formación con un plan concreto de digitalización de su propia empresa no estamos hablando de algo etéreo no estamos hablando de ejemplos no estamos hablando cada uno de los directivos que asisten al programa van a protagonizar el desarrollo del plan de su propia empresa yo creo que esto es un lujo cuando además esto está al alcance de las pymes y esto es muy importante sin necesidad de desembolsar ni un solo euro por parte de la pyme es decir este es un programa que está subvencionado por los fondos Next Generation no es necesario que la pyme adelante ningún dinero y luego recuperar en absoluto no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo en ese sentido es totalmente gratuito desde el principio hasta el final sin necesidad de que la empresa desembolse insisto en ninguna parte del proceso ni un solo céntimo creo que esto es importante y si esto lo unimos a la calidad de los contenidos y además lo unimos al protagonismo que el directivo tiene exactamente de su propia empresa insisto no vamos a trabajar con ejemplos pues creo que el programa tiene un valor bastante elevado sin duda es una oportunidad es una oportunidad que creo que debemos aprovechar y por supuesto estamos aquí para ayudar a las asociaciones presentes a las empresas a que aprovechen esta oportunidad y acompañaros en el camino yo soy Luis Rodríguez soy Manager B2B Next Generation es decir me estoy dedicando a este programa principalmente estoy dedicado al 100% y bueno hay varios aspectos interesantes y es que antes de entrar en los detalles técnicos sí quería decir que el perfil para este programa de momento son de empresas de entre 10 a 249 trabajadores no solo es para directivos sino también para cuadro intermedio siempre y cuando tengan una responsabilidad dentro de la empresa y dentro de este perfil además es tanto para empresas que necesitan casi digitalizarse desde cero empresas que ya están digitalizadas y empresas que ya están muy avanzadas ¿por qué? porque este programa no solo nos va a enseñar a cómo digitalizarnos y actualizarnos a día de hoy en 2024 sino qué herramientas vamos a tener también a la hora de visualizar este mercado digital en el que ahora mismo estamos inmersos con lo cual es una excedente oportunidad para las empresas que ya están muy digitalizadas para continuar con su camino en la digitalización y sobre todo también a explorar nuevas oportunidades digitales por otra parte bueno pues como bien ha dicho también Alejandro al cual por cierto le estoy muy agradecido tanto a él como a su equipo en el área de fomento económico porque desde el primer momento bueno pues no han tendido la mano han visto la oportunidad para el municipio y para su empresa de bueno de poder seguir creciendo y poder aumentar la digitalización y bueno ese agradecimiento para todo el área y en especial para Alejandro que ha puesto mucho empeño y mucho tiempo también bueno vamos a cerrar el círculo en lo informativo con el avance que nos va a traer Roberto Roberto muy buenas que tal como ha ido el día hoy que tal muy buenas bueno pues vamos a contar algunas de las cosas que ya son noticia a esta hora de la mañana empezamos destacando que los trabajos de acondicionamiento del arroyo Benabolá en Nueva Andalucía avanzan se encuentran ya al 40% de su ejecución está previsto que las obras finalicen hacia finales de este año o principios de 2025 cuentan con un presupuesto de unos 5 millones y medio de euros que asume por convenio la empresa Hidralia la concesionaria del agua en la ciudad los trabajos buscan garantizar la seguridad ante posibles inundaciones de viviendas cercanas y se realizan en una zona de expansión lo que a la vez implica la transformación de todo el área la idea es acondicionarlo como una zona de esparcimiento con un gran bulevar para todos los vecinos y visitantes de Nueva Andalucía conectamos directamente con la zona de Puerto Banús se hace además un paseo fluvial porque es otra de las cosas que nosotros siempre procuramos no solamente actuar en lo que es la infraestructura en sí abastecimiento saneamiento todo el tema de infraestructura de telecomunicación en fin apostar y hacer ese tipo de obras sino que después también el disfrute lo que quede en superficie sea amable y que podamos integrarlo para los ciudadanos y destacamos también que el próximo 23 de marzo entre las 11 de la mañana y la 1 y media de la tarde la biblioteca Fernando Alcalá acogerá una jornada sobre cómic manga la entrada será gratuita y el evento contará con conferencias de expertos en torno a este género que está en plena expansión también habrá premios para los tres mejores cosplays o disfraces e incluso regalos para todos los asistentes la iniciativa denominada Mugiwara Kong se ha presentado esta mañana Mugiwara Kong es un foro donde encontraremos a expertos sobre el cómic manga el cómic japonés y les explicará los diferentes géneros y las diferentes temáticas que existen en este mundo del cómic japonés tendremos una charla específica sobre One Piece que es un cómic japonés bueno pues de estas y de otras cosas hablamos como siempre en nuestro informativo a partir de las dos y media de la tarde muy bien Roberto muchas gracias pues aquí lo dejamos también nosotros así que nos vemos mañana a partir de las 10 feliz día adiós Mugiwara Kong